La persona que vivió esta historia prefirió mantener su anonimato. ¿Qué estás queriendo decir? Que... es un fantasma. Llámenlo como quieran. Tenemos que encontrar el lugar con las tumbas más viejas. Oye, ¿cómo lo voy a hacer con los pacientes? Mira, la verdad es que... no me dio muy bien con las consultas y prácticamente no tengo pacientes. El amigo tenía una mala racha. Cuando viene la mala... viene toda junta. Prepárese. Un ser querido tuvo un accidente. ¿Hay alguien más viviendo acá? Digo... una persona adulta. ¿Podría ver su mano, por favor? Su espíritu está recobrando actividad. Esta persona falleció hace poco más de medio siglo. Dijo que podía empezar a cobrar vidas humanas. Digo... 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 ¡Gracias! 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 O no creer, sino simplemente entender que un hecho de estas características podría sucederle a usted el día menos pensado. ¿Quiere un café? Bueno, pero sin leche. Bueno. ¿Y eso, bueno? Pero sí que soy intolerante a la lactosa. ¿Cuesta al médico? No, pero desde que dejé de tomar me he sentido mejor, como más liviano, sin malestares, menos hinchado, básicamente. Yo creo que dejé de tomar, solucionado el problema. Oye, no le eché azúcar por sed, ¿no? Oye, ¿y? ¿Eso está en el regalo, no? Sí, yo estoy convencido que tiene que ser algo ad hoc. O sea, eso es evidente que tiene que ser ad hoc, pero ¿qué, po? ¿Algo relacionado con su profesión de psiquiatra? No, 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 no. Sí, yo creo que sea un buen regalo regalarle una máquina de cefalograma. O no sé, una camisa de fuerza. ¿Sabes que yo siempre asocio una consulta de un psiquiatra con una cabeza de yeso donde se diferencian colores las partes del cerebro? Ñoño igual. Pero ya, ya que estamos en esa... ¿Y si le regalamos un cráneo? ¿Un cráneo? Interesante, ¿eh? A ver. El otro día iba pasando por una tienda y había unos de goma que son idénticos a los reales. ¿Cómo le vamos a regalar unos de goma, unos de juguete, güey? ¿Y qué? ¿Quiere ir a regalarle uno de verdad? ¿Y por qué no? Ya. ¿Y dónde se consiguen esas güeyas? No sé. En la morgue, pienso. No sé. ¿En la morgue? Vaya a tener que ir tú entonces porque yo ni cagando me meto la morgue. Ya, pero estamos claros que... ¿Un cráneo es un buen regalo para su consulta? O sea, obvio, pues es... No sé, novedoso, es original. Se daría cuenta que nos costó un montón conseguirlo. Pero yo ya te dije que te transfiero la plata y vas a ir tú porque ni cagando me meto allá. Sí. No, yo no creo que en una morgue ventan cráneos. Bueno, y entonces ¿cómo nos conseguimos uno, po, hombre? en el cementerio de un pueblo. ¿Qué? ¿Estás yo hablando en serio? Sí, hay ahí tumbas que están viejas, abandonadas donde ni siquiera sus familiares los van a ver porque están todos muertos. Esta historia nos lleva a escarbar en los cimientos del alma humana. No saben con qué se van a encontrar pero sea lo que sea deben actuar con rigor y prisa para darles curso a sus deseos. Para Tiago, diseñador y su amigo Alan, ingeniero, el fin justifica los medios. Ellos han determinado que el mejor regalo para su amigo en común Oliver quien estrena su consulta y su título de médico-psiquiatra es regalarle un auténtico cráneo. En este afán han llegado a un cementerio alejado de la ciudad. Yo te dije, weón esta es la mejor hora. ¿Ya, weón? Le damos el tiro y la herramienta entonces. Sí, weón el cementerio sin gente va a ser más fácil. ¿Sabes quién? Tenemos que encontrar el lugar con las tumbas más viejas. Es grande la weá, ¿eh? Oye, ¿y cuánto tiempo más o menos tiene que pasar para que para que el cráneo esté como lo necesitamos? No sé, unos unos 30 años, creo yo. mira, vaino de la segura yo creo que busquemos uno que lleve más de 50 años. Sí. Tiago y Alan confiados en que el camposanto se encuentra solitario a esta hora se arman de valor para no echar pie atrás en su objetivo. Claramente están a las puertas de cometer una profanación de tumbas que es sin duda un acto delictivo que tiene severos castigos. Ambos ahora están focalizados en el valor simbólico del regalo que piensan hacer y en la agradable sorpresa que le darán a su gran amigo de modo que ignoran o no le dan relevancia al acto delictual en el cual están inmersos. Desde luego estos profesionales no pecan de poco creativos pero sí son ignorantes y sólo por lógica doméstica han concluido que lo mejor es buscar un difunto que lleve más de 50 años morando en este lugar. Han entrado este cementerio con pala y picota sin tomar ningún recaudo en caso de ser visto con estas herramientas que dicen a simple vista que ambos a lo menos están aquí para cavar un hoyo. La palabra que mejor lo define es atrevimiento y con certeza con tanta liviandad estos jóvenes podrían verse muy comprometidos si algo le falla. Pero esa que está tiene más de 50 años sí bueno y qué hacemos vamos vamos han elegido el lugar casi por instinto y si bien han sido lacónicos en su hablar no pueden negar que cada uno tiene una cota de temor oculto que no se atreve a develar al otro se diría que están jugando a ser valientes y corajudos pero en rigor de buenas ganas si uno de ellos alzara la voz abortando la operación su compañero levantaría de inmediato el dedo acatando la idea lo cierto es que ya no hay manera de revertir este inusual procedimiento que lo llevan a cabo a plena luz del día con un riesgo de marca mayor para su integridad como profesionales exitosos mientras caban sin aún ver la luz al final del túnel tiago y alan dan muestras de total confusión y desconocimiento respecto a la diferencia que existe entre lo que es una mirada de niño comparado con una tan infantil como la que están realizando ahora la primera la de niño es cándida e inocente la segunda la infantil es impetuosa e irresponsable la madera no resiste el tiempo y aflora en vestimentas raídas que hablan del sexo del fallecido sin duda están cerca más cerca de lo que ellos pensaban ten tacto no sabían si alegrarse o no pero el proceso llegaba a su fin en medio del silencio del cementerio levantaron el trofeo con un miedo interior que no permitió rasgos de alegría para de inmediato reponer en la medida lo posible esa sepultura que violentaron sin autorización de nadie no hubo tiempo para arrepentirse ni gordura para mencionar que la calavera de una persona con nombre y apellido cambiaba su sueño eterno al interior del ataúd para convertirse quizás en un atractivo adorno sobre el escritorio de un psiquiatra vamos a tener que adoptizarlo ¿o no? pongámosle el nombre que tenía en la cruz ¿o no? Bartolomé Bartolomé ¿así se llama? Bartolomé Rifo Bartolomé Bartolomé suena mejor o no? sí Bartolomé tenemos que pasar a comprar alcohol para limpiarlo y una cajita de cumpleaños ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vinieron como amigos o como pacientes? Yo como amigo, no sé, te hago. Como padre. Felicidades. ¿Vinieron que vinieron? Le trajimos un regalo. ¿Verdad? Oye, pero pasen, pasen. Siéntense. Les ofrezco un cafecito. Bueno, si quieren también vamos a almorzar después por acá cerca. ¿Un cafecito? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Primero. Es un regalo hecho con mucho cariño. Espero que te guste. A decir verdad, fue difícil decidirlo. Y sobre todo, encontrarlo. Te gusta o... te gusta. porque ese no tiene ticket de cambio. ¿Y esto? ¿Y esto? auténtico. Sí. Eso te podemos decir. Que nos consta su autenticía. No te daremos más información. Y callaremos para siempre. Excepto... que se llama... Bartolo. 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 Me gustó su nombre. Mira, lo vamos a dejar por acá. Y este va a ser mi compañero. Sí, pues sí. La psiquiatra que se precibe tal que... que no tenga un cráneo. Oye, ¿y si vamos a almorzar al tiro y dejamos el café sobre mesa? Bueno, a cambio regalado no se le miran los dientes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El título de Oliver como médico psiquiatra y el estreno de su consulta privada son eventos que sus padres no podían dejar pasar. Adela, su madre, está esperando a su esposo Mauro para festejar precisamente ese momento memorable. Mi amor, estoy acá arriba por si acaso. Mi amor, abre la puerta, por favor. ¿Mauro? Hola, mi amor. Pensé que habías llegado. No, pues se me quedaron las llaves en la mañana. Es que es raro, porque sabes que yo sentí unas llaves y después sentí como paso. ¿Cómo? A ver, déjame echar un vistazo. Dejame echar un vistazo. Es que... No hay nada. No sé. Tiene que haber sido mi imaginación, no sé. Bueno, yo ya estoy lista, mi amor. Yo me cambio de camisa y vamos, ¿eh? Ay, son tantos años de estudio, mi amor. Oye, el otro día nos acordábamos con tu papá, que parece que fue ayer cuando te llevamos al jardín la primera vez. Yo me quedaba afuera. Sí, porque si te ponías a llorar, querías estar ahí. Ajá, ajá. Y tú también ibas, ¿no? No, yo tenía que trabajar. ¿Se quedaba ella sola? No, no me quedaba sola. Nos quedábamos un montón de mamás, todas por si acá, ¿no? Sí. Y yo lloraba mucho, la muy mamá. No, no. Tú te portabas estupendo, nunca llorabas. Pero ella igual te hacía la guardia afuera. Ay, él fue el que se hace fuerte. Mira, tu papá, oye, es pura boca. Yo me quedaba ahí porque me fería estar en el jardín, aquí en la casa, mi amor, obviamente. Pero él llamaba cada media hora. ¿Y cómo está? ¿Está pasando bien? ¿Y ha llorado? No, cada una hora. Ay, ya. Ay, amor. Te estudiabas tanto, 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 tanto. Yo en algún minuto pensé que podías renunciar, ¿verdad? Bueno, cuando a una la pasaron las cosas jamás piensa en eso, mamá. Bueno, le damos un saludo a nuestro hijo y su nueva vida laboral. Salud. 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 Ay, mamá, te emocionaste. Pero si estamos celebrando... Ay, amor, no, eso es alegría. Es que no lo puedo creer, estoy tan orgullosa de ti. Yo pensé que este día nunca iba a llegar. Ay. Oye, me venía quedando dormido en el auto. Yo ya no estoy para estas noches. Tenía que hacer un cuarto para la una recién. Voy a hacer un cafecito. ¿Quieres uno? No, no. No, no, no. No, además comí demasiado. Estaba rico, además. Estaba rico. Oye, ¿agüita hierba? No, 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 nada. Bueno. Pues des grita, alas, alas, nuevas, es un pecho. Y, yo no sé, así la pierre rosa. Que esa puede además, tiene dada saludo privadas. Y, yo no sé de Baulto Amun. Mauro, mi amor, por favor, ven Hay un hombre en el living ¿Qué pasa? Hay un hombre en el living ¿Un hombre? Está escondido atrás de la costilla ¿Un abuelón? Ven Mi amor, era la ventana que estaba abierta Y seguramente la brisa corre un poco la cortina nada más Mi amor, ese hombre me miró y sabe que también yo lo vi Pero no será que tú estás viendo y sintiendo cosas donde no las hay Mira, no estoy loca para andar viendo y sintiendo cosas que no hay en la casa Pero dime, Adela, ¿cuántos años llevamos viviendo en esta casa y nunca ha pasado nada? Por eso es raro Y cuando nos fuimos al restaurante, tú también me dijiste que había sentido a alguien, ¿no? Sí ¿Estás segura? Pase Don Oliver, su papá se encuentra acá Ah, que pase Adelante, por favor Hola, gracias Bueno, pasa, pasa Ya que nadie me invita, tuve que venir a conocer esto Pero eso va a ser para mi inauguración, viejo ¿Saliste más temprano hoy día? Sí, me arranqué Oye, está bien bonito esto, ¿eh? Está bueno Me gustó Sí, todavía le falta un poco, pero la otra semana yo creo que ya estamos listos Oye, y ahora lo que viene es cambiar esa moto por un buen auto Mira, quizá tengo un auto, pero la moto no la voy a soltar Oye, pero ya tengo un paciente que viene a verte Yo prefiero que tú entre en auto que en moto Sí, por eso me estaciono atrás Oye, ¿todo esto? ¿Cómo ha estado mi mamá? Ah Bueno, eso quería... Eso quería decirte ¿Qué pasó? ¿Está enferma? No, 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 nada ¿Entonces? Mira, lleva varios días bastante preocupada Y dos veces me ha dicho que... Que siente cosas extrañas en la casa Ruidos ¿Pero qué tipo de ruidos? ¿Ladrones? ¿Qué? Bueno, eso pensaba en principio O ladrones, qué sé yo Pero no, son cosas extrañas Más cercanas a lo paranormal, ¿no? Y tú sabes que yo soy escéptico con eso Pero ella también es escéptica con esas cosas O sea, de hecho, que yo me acuerde Cuando yo vivía en esa casa Nunca pasó nada raro o algo extraño Mira, justamente Mira, la primera vez fue cuando yo... Ella me sintió llegar con mis llaves Y que yo di unos pasos Y yo no había llegado todavía Llegué, revisé Y no encontré nada sospechoso Y la segunda vez Aseguraba haber visto a alguien detrás de la cortina Y yo vi y no había nadie A ver, pero... Lo que tú me estás diciendo es que quizás el problema es ella No, no, no Yo te estoy traspasando como fueron los acontecimientos Y no hay ningún antecedente de... Alguna vez que haya pasado algo en la casa Ya, pero honestamente ¿Tú has visto que la mamá tiene alguna conducta rara o no sé? ¿Está extraña? Le he puesto bastante atención últimamente Y no veo ningún rasgo distinto a su conducta habitual Bueno, quizás está estresada nomás y está preocupada por algo No, pero yo no te quiero traspasar a ti en problemas Solo... Solo quería comunicártelo ¿Y...? ¿Y cuándo empezó todo esto? Esto fue cuando fuimos al restaurante, ¿te acuerdas? Esto fue antes de ir a comer y después Pero ese día viejo la mamá anda... Bueno, tu cachá está sensible O sea, entre mi título, la consulta, tu cachá Quizás en verdad no hay nada que preocuparse Hola, mi amor Sin duda, para Adela la partida de su hijo único Oliver de la casa La ha tenido estresada Y teme evidenciar ese sentimiento del nido vacío a su esposo Lo esperó despierta para confiarle lo que está sucediendo Pase ¿Doctor? Don Sergio Urrutia canceló su visita Bueno, dígale al siguiente paciente que pase No tenemos más pacientes Bueno, puede irse a su casa Hasta mañana, doctor Hasta mañana Oliver no pudo dejar de preocuparse La noticia de su secretaria fue lapidaria para sus pretensiones No tener pacientes Tenía muchas connotaciones negativas Y daba inicio a un problema que requería atención Era la primera vez que la suerte no lo acompañaba Y ese pensamiento lo dominó En su trayecto a casa Entre tanto, su madre No lograba advertir que en su hogar Comenzaba a tener moradores Que la acechaban sin contemplación En su trayecto a la nuestra En su trayecto a la tierra Ympfen ¿Aló? ¿Aló, Adela? ¿Hola? Mauro, ¿qué pasa? Oye, te paso a buscar en 10 minutos Para ir a la clínica Oliver, tuvo un accidente en moto, está en urgencia Buenas noches, ¿los familiares de Oliver? Sí, somos los papás Ah, bueno, tuvo mucha suerte El accidente pudo haber sido mucho peor Solo tuvo contusiones ¿Pero qué pasó? Bueno, según lo que él nos dijo, patinó en una mancha de aceite Eso lo corrobora el parte policial Fueron más de 20 metros Afortunadamente, no tuvo lesiones graves ¿Iba a quedar hospitalizado? Sí, pero solo para descartar Le vamos a hacer un escáner, algunas radiografías para descartar fracturas Y ya mañana se lo pueden llevar a casa ¿Te acuerdas el hombre que estaba escondido detrás de la cortina? Me ha visitado dos veces ¿Qué? Es una persona adulta, no es un ladrón, nada por el estilo, en serio ¿Pero qué me...? ¿Me estás diciendo que has hablado con él? Bueno, yo le he preguntado, le he preguntado quién es, qué hace aquí Pero no me contesta Pero sí me dijo que alguien se iba a accidentar Alguien querido, que tenía que estar preparada ¿Y cómo ha estado, muchacho? Bien, gracias ¿Cómo ha estado tú, Mauro? Bien Bien ¿Cómo ha estado? Uh, ahí, po Le dieron tres días de reposo al pavo Suban a verlo, está en la pieza Ya Hola, po Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están, enfermo? Aquí Supe que te refalaste con una mancha de aceite Sí, es que se cruzó un perro y no lo pudo evitar Así que, bueno, ahí tuve que frenar, pero... Oye, pero siéntense, o sea, ¿les ofrezco algo? No, no te preocupes, después yo me hago un café Igual la sacaste barata No sé, yo te imaginaba todo enyesado Con alguna costilla rota por lo menos Así que cuando frené, me arrastré como a 20 metros Y estuve a punto de llegar a un semáforo que estaba en rojo Y ahí sí que no les estaría contando esto Yo pensaría en cambiarme a un auto en invierno Mi papá me dijo exactamente lo mismo el día antes del accidente Oye, ¿y cómo lo voy a hacer con los pacientes? Mira, la verdad es que no me voy a ir muy bien con la consulta Así, prácticamente no tengo pacientes ¿Y te encalillaste mucho con el banco? Con mi papá Sí, y hasta ahora está muy difícil para poder devolverle la plata Bueno, así se parte Sí, voy a tener que tomar un turno de media jornada En un hospital clínico, que no quería Quizá, Bartolo te haga buena suerte Yo pensaba lo mismo Oye, ¿y a todo esto? ¿De dónde sacaron el cráneo usted? Se cuenta el milagro Pero no el santo Eso es secreto de Estado Mira, papá Por alguna extraña razón No he tenido suerte Y nada me ha salido como lo he planeado Y por eso quería hoy día hablar contigo Y decirte la cara ¿Estás preocupado por el préstamo que te hice? Sí, yo creo que este mes no... No voy a poder pagarte la plata No, pero no te hagas problemas Es importante que sepas que ese dinero no... No cuento con ese dinero el inmediato Así que tómate todo el tiempo que tengas para pagarlo Gracias, viejo Pero tú sabes que a mí no me gusta fallar con mis compromisos Sí, yo lo sé Pero mira, ya vendrán tiempos más tranquilos Así que relájate Sí, gracias, de verdad No sé, pero mientras tanto estoy pensando en que Si se hace conocida la consulta Bueno, voy a tomar medio tiempo en un hospital clínico Mira, pero eso es lo mejor que ha salido en esta conversación Y aunque yo no soy del rubro Bueno, eso te va ayudando horas de vuelo Y así te vas a conocer Sí, bueno, tengo una reunión la otra semana y... Nada, pues ahí voy a ver cómo me va y te cuento Yo soy una mujer casada Y tú estás rompiendo la tranquilidad de mi familia Y además no me contestas Nunca me contesta ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Quién es esta persona? Él... Él es la persona de la que te he hablado que viene a la casa El que nos anunció el accidente de Oliver Señor... ¿Me puede explicar qué está haciendo usted en mi casa? Si no se retire inmediatamente voy a llamar a la policía ¿Me entendió? Pero... ¿Cada cuánto se le ocurre venir? ¿Qué pasa? 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 Oliver había tranzado con la idea de ceder ante una oferta de trabajar medio turno en un centro psiquiátrico, pero en forma inexplicable le dieron el puesto a otro colega. Lo único que te digo es que no tomes decisiones apresuradas. La presión es muy mala consejera. Ya, hablamos. Chao. ¿Y qué estabas? Hablando con Oliver. ¿Con Oliver? ¿Y no me lo pasaste? Pucha, ¿cómo estás? Fue una entrevista al hospital psiquiátrico. Que había una posibilidad de peca de medio turno y le fue mal. Pobrecito. ¿Qué le ha costado salir adelante? Primero no tiene un paciente de la consulta. Después choca en moto y ahora esto de la pega. Se le pasa por la cabeza y está fatalizado en este último tiempo. Mauro, mira, el hombre me avisó que Oliver iba a tener un accidente en moto y que no iba a resultar lo del trabajo. Ahora, o sea, me estaba hablando de Oliver. Lo que yo no entiendo es cómo. ¿Cómo se refería a Oliver si ni siquiera lo conoce? ¿Y todo eso lo dijo antes de que sucediera? Sí. Yo creo que tenemos que hacer algo. ¿Y qué tan mal lo viste? No sé si mal es la palabra. Lo vi desalentado. Dome, a esta fecha, toda esa energía que irradiaba desapareció. Qué raro. Digo, un psiquiatra, ¿no? Alguien que estudia la mente. Que esté cagado en la cabeza es como... No sé, un contrasentido. No. Yo no digo que esté cagado en la cabeza. De hecho, tiene todos los sentidos bien puestos, razonas bien. Yo creo que le preocupa todo lo que le ha pasado. No, no. No, no, no. No entiendo a qué te refieres. No es que esté pensando tonteras. Pero... El amigo tenía una mala racha. Tuvo un accidente en moto, donde casi se mata. La moto quedó hecha mierda. Perdía total. Y no tiene seguro, güey. Sí. Sí, eso es verdad. La consulta no funciona. Y tenía todas las fichas puestas ahí. Y cuando lo llaman para una pega, lo llaman para la reunión, lo descartan. Y todo mal, güey. ¿Y...? ¿Y qué piensa hacer él? No tiene idea. Y esto súmale que el papá le pasó plata para terminar la consulta médica. Y no se la puede devolver. Yo creo que eso... Eso, eso, eso lo tiene muy preocupado. Qué lata. Cuando viene la mala... viene toda junta. Sí. ¿Sabes que yo siempre admiré al Oliver? Porque cuando planificaba algo, todo lo resultaba. Y van a verlo tan vulnerable. Tante capa caída. Me da pena, güey. Cuando tienes todo para triunfar, la vida te hace la desconocida. ¿Hola? ¿Hola? Hola, mi amor. ¿Cómo va todo? No ha aparecido, pero igual yo lo siento deambular por la casa. Oye, estuve... averiguando por internet, buscando a una persona a quien acudir. ¿Acudir? ¿De qué estás hablando? A alguien que nos pueda ayudar, que sepa de estas cosas. ¿Estás viendo en serio? Por supuesto, tenemos que hacer algo. Si no tomamos este tema en serio, vamos a tener que vender esta casa. Ya, pero tú ya hablaste con esa persona. Sí, la llamé por celular y nos dijo que nos va a atender. Nos puede dar una hora mañana. ¿Tú crees que esa persona puede sacarlo de la casa? No sé, pero... por lo menos nos va a escuchar y nos puede recomendar a alguien. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No, pero tú le tienes miedo. ¿Miedo? No, lo que pasa es que no podemos normalizar su presencia acá. El entorno de Oliver se vio inmiscuido en su problemática. En forma tácita existió la intención espontánea de quienes lo estiman para ayudarlo. Hola, muchachos. Hola. Hola, ¿cómo están? Adelante. Muy bien, gracias. Permiso. Justo estamos tomándonos un tecito. Gracias, permiso. Adelante. Hola. ¿Cómo estás, Adela? Está bien. Hola, Adela. ¿Quieren un té, un café? No, no, no. Muchas gracias. ¿No? No. Oye, ¿Oliver no está? Sí, lo sabemos. Venimos a hablar con ustedes. Lo han visto. Bueno, Tiago lo ha visto. Yo no no he tenido la oportunidad, pero sabemos que no que no está muy bien. Sí. Ha estado muy angustiado ya que tenía un mes horrible. Creo que tenemos que hacer algo. Sí, yo he hablado con él para que esté tranquilo y tome las decisiones correctas. ¿O sabe algo mal? Después que supimos que no está muy bien, tratamos de comunicarnos todos los días con él. Pero la mala racha no nos suelta. ¿A qué te refieres? Usted está al tanto de todo lo que le ha pasado, ¿cierto? Bien sabrán todo lo que le afectó no haber sido considerado en el trabajo que le ofrecieron. Sí, lo hemos hablado con Adela. Es una canalla. Sí, no tiene nada que ver eso con su nivel como profesional. Es increíble, pero el problema es que se lo está tomando como algo personal. Disculpen, ¿puedo pasar el baño? Sí, claro. ¿Lo usaba un tono? Sí. Nosotros lo hemos calmado creemos que me haría bien estar con más gente por lo menos en esta etapa. Sí, yo he hablado de eso con él y la Adela también que se puede devolver para la casa, pero no. Se niega, no quiere. Mira, su pieza está intacta. Así que si viniera un tiempo, aunque sea un tiempo corto con nosotros sería bueno para él. Además que así como está por su situación ahorraría hasta plata. Claro. Sí, no con eso, el título en la mano, ya quería el tiro poner en la consulta, sino que se fue el error. Se apuró mucho. Bueno, yo creo que si todos remamos para el mismo lado quizá lo podemos convencer que se venga a vivir acá. Sería muy bueno para todos. Disculpen, hay alguien más viviendo acá. Digo, una persona adulta. es que cuando iba a entrar al baño vi a una persona mayor y se dirigía justo hacia la pieza de Lóli, todo lo que ustedes me están contando ¿es primera vez que les sucede o tiene algún precedente en el tiempo? Llevamos años viviendo en esa casa. Nunca había pasado nada. Lo que le confiamos nos ocurre desde hace un mes más o menos. ¿Podría ver su mano, por favor? ¿Mi mano? Sí. ¿Me permite ver la suya? ¿Me permite ver la suya? Bueno, he podido ver muchas cosas mirando la mano de ambos. He visto, por ejemplo, que tienen un hijo único. Sí, Oliver. Es psiquiatra. ¿Es un médico joven sin mucha experiencia? Sí, él se acaba de titular. También puedo ir de ver una persona adulta que convive con ustedes hace algún tiempo. Esta persona falleció hace poco más de medio siglo. ¿Sabían eso? No. Sí, qué bien. En vida, esta persona fue un trabajador minero y en este momento él está recobrando cierta venganza contra ustedes. O sea, mejor dicho, a través de ustedes. Yo, venganza. Él está muy molesto. Necesita recobrar su paz. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Puede que en forma directa no mucho. Pero en forma indirecta puede que sí. Perdón, pero podría ser más clara. Este hombre fue víctima de un sacrilegio. ¿Un sacrilegio? ¿Qué le sucedió? Esta persona fue despojada de su cráneo en un cementerio. Eso es un sacrilegio. Eso lo podemos entender, pero qué vinculación tenemos nosotros con ese hecho. Su espíritu está recobrando actividad. Él necesita que su cráneo vuelva al lugar donde estaba en el cementerio. y si ustedes no conocen lo que está pasando, tienen que buscar una respuesta en su entorno. Pero usted nos está pidiendo que nos transformemos en investigadores sobre algo que no conocemos. Sí. ¿Podría ver sus manos juntas acá, por favor? ¿Por favor? ¿Qué ve ahora? Bueno, yo solo puedo orientar una búsqueda y puedo entender el distanciamiento que ustedes tienen sobre lo que origina la presencia de este ser entre ustedes. Pero les he confiado el motivo por el cual lo tienen como morador. Mire, nosotros no sabemos qué hacer. No tenemos responsabilidad sobre el malestar de esta persona. ¿No le parece que él deberá de atacar a quien tenga ese cránio, como dice usted? Seguramente él ya lo está haciendo. Lo único grave de esto es que ustedes tienen que encontrar el hilo de esa madeja en el menor tiempo posible. Están contra el tiempo. ¿Cómo es eso? Tienen que ser capaces de en un corto plazo solucionar todo esto. De lo contrario, él puede tomar una vida a cambio. Conozco muchos casos como este. Los padres de Oliver han recibido una suerte de sentencia ya que ellos han venido a consultarla para que los orienten su problema y ahora se retiran con la increíble misión de tener que investigar. no me puedes negar que ella adivinó que Oliver es hijo único, que es un doctor joven. Sí, está bien, pero es increíble después de todo lo que nos dijo que terminemos siendo nosotros los que tenemos que investigar algo que no nos compete. Ya puede ser, pero ¿qué nos cuesta averiguar? Es una chanta, no nos dijo nada importante, pero ¿sabes cuál es el asunto aquí es cómo sacamos a ese tipo de nuestra casa? Con todas las cosas difíciles que está pasando Oliver, yo creo que no podemos contarles lo que está pasando con nosotros ahora. No, no, no podemos, sería un caos para él. Sí, pero igual lo que decía Tiago tiene razón, porque lo vayamos a ver y tratemos que se venga un tiempo con nosotros. Pero ¿te imaginas si se viene y se encuentra con el hombre y se muere? Sí, después de la cara de Alan cuando salió del baño, tienes razón. Oye, es que qué mala memoria tengo desde que la vidente nombró la palabra cráneo. No me puedo acordar dónde vi uno. ¿Y no te acuerdas? Parece que fue en la... en la consulta de Gulliver. ¿Gulliver? Sí. ¿Cuándo lo fui a ver? Ahí, encima de... de la mesa había un cráneo. O sea, a pesar de lo terrible lo que estás diciendo, todo hace un sentido de lo que dijo esta mujer, todo tiene un sentido ahora, todo calza. Pase. ¿Dano Oliver? ¿Su papá están afuera? Eh, díganles que pasen. Adelante, por favor. Gracias. Hola, mi amor. Te vinimos a ver. Pase, empece. no llegaron en muy buen momento. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy renunciando a la idea de la consulta. Pero, Oliver, esto es mucho más que renunciar, ¿no? Tendrás que hacer una gran pérdida. Bueno, pero al menos voy a estar más tranquilo. O sea, bueno, sí sé que la cagué no siguiendo sus consejos, pero, pero nada, empecé por el final. Es verdad, mi amorcito, pero ¿sabes qué? Yo creo que estás haciendo un poco lo mismo del comienzo. De verdad, tienes que medir un poquito más las consecuencias, ¿ya? Sí, tienes razón lo que dice tu mamá. Acuérdate que el contrato además que firmaste tiene una multa de cuatro meses y alguna de las partes incumple los tiempos. Sí, porque te quedes acá o no, esa plata igual se perdió. Piénsalo, dale una vueltecita. Mamá, papá, este lugar está afunado. Pero, Oliver, por favor, escúchanos un par de minutos. Yo necesito hacerte una pregunta. hace unos días yo tengo el recuerdo de haberme topado, de haber visto un cráneo. Dime, ¿fue aquí? ¿fue aquí? ¿fue aquí? ¿fue aquí? ¿te refieres a este? Oliver, nosotros con tu mamá no habíamos hecho la promesa de no contarte nada, pero ya que tú muestras este cráneo creo que es el momento que lo sepas todo. A ver, ¿qué pasa? ¿ustedes están diciendo que las cosas que me han pasado tienen que ver con este cráneo? ¿Dónde lo compraste o más bien dónde lo conseguiste? Fue un regalo de Alan y Tiago. Ellos te lo regalaron y ¿dónde lo consiguieron? Bueno, entre broma y en serio, cuando les pregunto me dicen que es un secreto de Estado o... ¿qué pasa? Oliver, desde hace un tiempo nosotros hemos estado en la casa con una cantidad de fenómenos muy extraños. Nos hemos sentido tan invadidos que tuvimos que consultar con un especialista para pedirle ayuda. Y esa persona va a estar en paz solamente cuando ese cráneo vuelva al lugar de donde se sacó y así termine esa maldición. Y eso tiene que ser rápido, Oliver, porque esta persona puede cobrar una vida humana por ese llamado sacrilegio que le ocurrió. pase. Pase, ¿eh? Oliver, ¿cómo está ahí? bien. Necesito hablar con usted. Sí, ¿quería un cafecito? No. ¿Están ocupados? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Te noto preocupado? Sí, disculpen, es que después de que les diga me van a entender. Sí. Sí, sí, somos somos todo oídos. necesito que me digas con urgencia de dónde sacaron esto. ¿Qué le decimos? Siempre pensamos que era el regalo infaltable en tu trabajo. Lo sacaron de la tumba de un cementerio, ¿no? Sí, pero ¿cómo dedujiste eso? No, no lo deduje. Mis papás fueron a ver a una vidente. A ver, perdón, pero no te entiendo. El otro día ustedes fueron a la casa de mis papás y según supe tú viste a una persona entrando a mi pieza, ¿no? Sí, yo vi a alguien, pero ¿qué tiene que ver eso con el cráneo? este cráneo es de esa persona. ¿Estás bien? Miren, la historia es larga, pero se las voy a resumir. en la casa de mis papás empezó a aparecer una persona. A ellos les costó mucho darse cuenta que esa persona que no hablaba no era parte de este mundo. A ver, perdón, pero ¿qué estás queriendo decir que es un fantasma? Llámenlo como quieran, pero esa persona empezó a ser un visitante permanente en la casa de mis papás. Fue él quien les dijo que yo iba a tener un accidente en moto y todo el resto de las desgracias que han pasado. ¿Y tus papás creen en eso? No, para nada. De hecho, a ellos les costó mucho asumir lo que les estaba pasando. Pensaban que podían creer que estaban locos si ni siquiera a mí me lo quisieron contar. Pero es verdad. Yo te creo. Yo lo di. Bueno, mi papá decidió tomar el toro por las astas y fue a ver a un evidente. ¿Y qué le dijo? La evidente dijo que esta persona lleva muerta más de 50 años y que con él cometieron un sacrilegio. Fue él quien le dijo que habían sacado el cráneo de su tumba. Bueno, ¿y? Y este minero porque, bueno, era un obrero de la minería, apareció en la casa de mis papás buscando venganza. Primero apareció en mi casa porque yo tenía el cráneo, después con mis papás y ahora están busqueados ustedes. ¿Y? ¿De qué modo? Miren, no es para asustarlos, ¿ah? Pero si ustedes no devuelven este cráneo lo antes posible, la evidente dijo que podía empezar a cobrar vidas humanas. ella dice que han habido casos similares que los seres que se han sentido ofendidos llegan a ese extremo. ¿Y? ¿Todo bien? Sí, estoy terminando ya. ¿Cómo te fue con Alan y con Tiago? Les expliqué y lo entendieron, sobre todo Alan que, bueno, vio a ese hombre desaparecer al frente de él. ¿Le diste el cráneo para que lo devuelvan? Sí, incluso me confesaron que fueron ellos quienes sacaron el cráneo de la tumba. ¿Pero cómo? ¿Y saben que están contra el tiempo? Sí. ¿Sí? Les dije que esta venganza podía cobrar vidas humanas. Oliver, ¿cuándo lo van a devolver? Mañana. Esta historia adquiere ribetes de loca fantasía y nos plantea la duda de llegar a pensar que semejante hecho es, a los ojos de un ser común y corriente, una aberración. No obstante, el relato que inspira este caso es aún más superluznante. Ellos tienen tan solo hasta las 12 de la noche de mañana. Oliver acudió con premura a la oficina de sus amigos Tiago y Alan. es de perogrullo pensar que todos están corriendo riesgos y desea ponerlos sobre aviso. Luego de tocar con insistencia la puerta, debe resignarse a suponer que llegó atrasado y que sus amigos ya van en camino en afán de cerrar la misión. El tiempo para llegar a destino es suficiente, de manera que por lo pronto ignorar la sentencia que pesa sobre ellos si es que no regresan con esa parte del esqueleto no es relevante, ya que todo indica que en menos de un par de horas estarán en el cementerio. ¿Qué pasó? ¿Qué se va a bajar? Putala, güey. Ah, güey. ¿Qué pasa? Putala, güey. ¿Qué pasó? Se pinchó un automático. Mierda. ¿A cuánto estamos? Estamos como dadora. ¿Dónde tenéis la rueda de repuesto? Olvidé, la dejé allá en la vulcanización, güey. Me estoy güeyando, güey. ¿Hace cuánto la dejaste? No sé, hace como dos semanas. Pero, güey, tenía auto y no tenía rueda de repuesto, güey. ¿Qué mierda vamos a hacer? No sé, ir a la vulcanización, supongo, güey. Te recuerdo que estamos en la nada, güey. Bueno, ir al pueblo más cercano. ¿Y qué, me llora pata, güey? Bueno, ¿se te ocurre algo? No hubo mejor ocurrencia que esperar al único bus que pasa por ese camino, cuyo horario es prácticamente nocturno, desconociendo que perdían así horas valiosas. Ya, saca todo. ¿Yo llevo la caladera? Sí, sí, sí. Páralo, páralo, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! Amigo. Bien, güey. Bien, güey. Amigo. Amigo. El bus fue una salvación sin duda, pero no los dejan en el cementerio, sino simplemente a pocos kilómetros del pueblo más cercano. Oliver ha tratado de conectarse con ellos, pero por problemas de señal, esto ha sido imposible. Bajo tales circunstancias, Tiago y Alan se desplazan sin la exigencia de cumplir un horario ni tienen la espada de Damocles como una flagrante amenaza. Ambos, en el rato de descanso que tuvieron mientras esperaban este bus, tomaron la decisión de acercarse a algún lugar donde hubiese un hotel para acomodarse y retomar las acciones al día siguiente apenas el sol irrumpa. Ahora, como es de noche, ninguno de ellos reconoce el sector y se han mantenido cerca el chofer para que les indique el lugar más adecuado para descender del bus. Gracias, jefe, de verdad, se pasó. Gracias. Muchas gracias. Vamos. Se pasó. La situación se ha tornado difícil para estos jóvenes ya que deberán caminar demasiado para aproximarse a un lugar poblado. El reloj no cesa su avance y sin que ellos lo perciban están destinados a pagar las consecuencias si es que no llegan a la hora señalada a poner el cráneo en su lugar de origen. Lo triste es que no están enterados de aquella sentencia y probablemente si no tienen noticias al respecto podría ser que lleguen al cementerio a acabar su propia tumba. Oliver a la distancia seguramente se está comiendo las uñas sabiendo que no ha podido comunicarse con sus amigos. No sabe dónde están aunque de acuerdo a la hora de partida bien puede pensar que ya están de regreso en la capital. yo creo que vamos a tener que dormir acá. ¿Acá? ¿Acá en la plaza? Estás loco tampoco creo que haya un hotel por acá cerca. Bueno no sé habrá algún hostal alguna residencial bueno no sé preguntémosle a alguien disculpe ¿eh? dígame ¿a cuándo está el cementerio de acá? ¿cementerio? sí está un poquito lejos de aquí pero lejos lejos ¿cuánto es lejos? como una hora más o menos oye que no habrá no sé algún hotel por acá algún lugar para quedarse ¿las estrellas? ya está aquí volando la esquina bacán gracias jefe que le haya dieron gracias bueno mira lo que es hidroliber le fui a avisar a la oficina pero nadie me abrió tienen solo hasta las doce de esta noche para realizar la gestión aunque no lo crean ese hombre me vino a visitar anoche para decírmelo mirá que no tenemos aquí pero 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 no sabemos dónde está el cementerio donde no hay nada pues hombre vámonos voy a ponerle alarma a las doce ya ya tenemos tiempo al percatarse que tenían que estar en el cementerio como máximo a las 24 horas dejaron de lado sus ganas de descansar y como pudieron buscaron el camino que los llevaba al cementerio para su fortuna el chofer de una camioneta se compadeció y se detuvo para darles un aventón si éste se apura es posible que lleguen a tiempo porque sólo faltan minutos para las doce de la noche y el campo santo aún no se divisa que no se divisa lo que nos da es que no se divisa durante la noche a la noche de la noche ¿Qué hora es? Solo 11 y media. Dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú, dale tú. Con cuidado, con cuidado. No vienen ahí. Pasa por acá, pasa por acá. Pasa por acá. Toma, cuidado, la calavera. No, no, no. Ven, ven. Ven, ven, ven. Desde luego tienen el tiempo limitado para cumplir con este propósito. Pero de noche, ellos no encuentran referencias que los puedan guiar hasta la sepultura que andan buscando. Los minutos parecen avanzar sin piedad y sienten que están extraviados y desorientados. La luz de sus celulares es insuficiente para situarse con propiedad en el cementerio. El hecho de ver que no avanzan. Bueno, yo estoy seguro que irán por acá. Los tiene muy nerviosos. Sí, por acá. Sí, por acá. A ver. Mira, mira. Sí, por acá. Por acá. Sin duda, ambos amigos están angustiados y en este momento tan dramático cabe señalar que la historia consigna una maldición especial para aquellos que violentan las tumbas. Se les desea la suerte de Judas Iscariote, quien por dinero traicionó a Jesús. Dicen que con ese capital se compró un camo y arrepentido se tiró de cabeza desde un árbol y su cuerpo se reventó quedando esparcidas en el suelo sus entrañas. Esto, por cierto, no lo saben Tiago ni Alan. Solo podrían conocerlo si es que el plazo se cumple y no alcanzan a dejar ese cráneo en la sepultura de Bartolomé. Jamás estos profesionales sospecharon que un arrebate infantil, como robarle un cráneo a un muerto, hipotecaría la posibilidad de seguir existiendo en este mundo. A medida que los segundos avanzan y se aproxima la hora cero, sus corazones laten sin control y pareciera que el silencio reinante amplifica ese sonido que, dada la hora, anuncia una incuestionable despedida. El plazo fatal se acaba. Ya no hay mucho que hacer. Y este desenlace parece la crónica de una muerte anunciada, pero en forma sorpresiva aparece casi en forma milagrosa la tumba de Bartolomé ante sus ojos. son los extractores de una sentencia que podría revertirse. El tiempo se acaba. No queda nada más que doblegar esfuerzos y gastar las últimas energías. se aproxima la hora cero. Se aproxima la subi Jawés que va a clearing allied solos load y empiezan los posse則os, que estén funcionando a sus apuntes. Enf 불ten Executores ministros Aujourd'hui Eishpor Xi Jago Con los mercés everybody. Acab charge de la noche y despedida. La cero cero. Se acabó el tiempo. El día subsiguiente fue más luminoso en la capital. Pero hubo mucho miedo y espanto. Cuando Oliver leyó la prensa, profanadores de tumbas mueren en su propia ley. Estos son momentos en que la vida nos hace una Verónica e intenta decirnos que uno, más allá de desconocer lo que pueda suceder a la vuelta de la esquina, no está preparado para esperar lo inesperado. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.